Los Naranjos Los Naranjos Robinette Elmus Caballero es un boxeador que por su coraje y entrega se ha ganado el respeto del público. El año pasado Elmus intentó sin éxito ganar el título mundial de las 126 libras. Caballero cayó derrotado ante Chris Young. Luego de ese descalabro el chiricano ha ganado tres de sus últimos combates. El último de ellos en noviembre del año pasado ante Arcelio Ibarra. Se metió en arbitro. Esa izquierda abajo hizo daño. Lo conectó vida y lo desinfó allí. Elmus combatirá ante el nicaragüense Moisés Castro. Un púgil con foja de 27 victorias y 13 knockouts. No tengo nada en contra de él pero de primer campanazo voy a salir a buscar la pelea, definir eso temprano. Voy a acabar la pelea temprano con la ayuda de Dios. Estoy preparado para eso y para mejores cosas. Siempre estoy aquí en el gimnasio entrenando y las condiciones siempre son buenas. He trabajado con referencia de que es un boxeador zurdo así que hemos trabajado en base a eso y siento que ando muy bien. Bueno, estamos de vuelta esperando lo que es este interesante combate cuando sigue Celestino Pelenchín caballero hablando un poco de su preparación. Vamos a ver también parte de lo que es este combate entre Roinette, Elmus caballero ante Moisés La Cobrita Castro. Ahí vemos parte del récord. 25 ganada, 8 perdidas. Un empate, 18 knockouts. 27 victorias, 9 derrotas, 4 empates, 18 knockouts para Moisés La Cobrita Castro. La distancia es un poco más alto. El boxeador nicaragüense, el peso dieron 128 libras ambos boxeadores. En el alcance un poco más para Moisés La Cobrita Castro, 77.5. En la edad, 25 años para Roinette Caballero, 29 para Moisés La Cobrita Castro. Un combate bueno, esperado, Jorge. Sí, muy esperado sobre todo por lo que marca el retorno de Roinette Caballero acá, a su tierra, a Boquete, donde es muy querido y muy admirado el Moose Roinette Caballero. Ante un rival que, como tú mencionabas, Carlos, viene de Nicaragua con un buen palmarés, este Moisés Castro. Presenta marca de 27 victorias, 9 derrotas, 13 victorias por knockout. Entonces, un rival que es muy bien cotizado, este Moisés Castro, que viene de ganar sus dos últimas peleas, las dos, allá en Nicaragua. Oiga, una cosa que pasa, ¿no? Una cosa que pasa acá. Una cosa que pasa acá. Pero siguiendo con esta pelea, Roinette Caballero nuevamente en la categoría de las 126 libras, buscando otra oportunidad, como tú mencionabas también, se enfrentó a Chris Young el año pasado, en enero del año pasado, perdió en Indonesia esa pelea, sin embargo, ha ganado tres combates de forma consecutiva y buscando entonces en esta ocasión imponerse rápido a Moisés Castro, la cobrita de Nicaragua, para de repente tener una oportunidad de estar en la cartilla el día 30, la reapertura de Roberto Durán. Sí, yo creo que sigue siendo una figura importante, Roinette Caballero y bueno, uno no sabe, porque lo importante de Roinette Caballero es que es uno de los boxeadores más dedicados, yo diría, Jorge, en el gimnasio siempre lo encuentras, recién ha peleado y a los pocos días está allí preparándose, esperando la oportunidad, por eso casi nunca lo cogen, desprevenido a él al momento de firmar una pelea. Fíjate, sus últimos dos rivales han sido colombiano Arcelio Ibarra y Luis Carlos Martínez, a los cuales los despachó por la vía de loca. Oye, qué bellezas hay aquí. Sí, hay buena cantidad de público, mucho extranjero también en esta cartilla. Por suizo, una cosa así, un ambiente así. Hay gente de Europa y gente de los Estados Unidos también, en Norteamérica, claro que sí, o sea, aquí en Boquete, parte de la concurrencia, hermosas damas también. Aquí esta noche, buen ambiente, reiteramos, mientras seguimos esperando a los protagonistas del combate estelar, el mus, Roinette Caballero, ante su rival Moisés Castro. Esta es cámara Van Helsing también. Ah, sí, uno de los Van Helsing, claro que sí. Claro que sí. Así que... Oye, fíjate, Moisés Castro viene de ganarle también a Gonzalo Mugía, ha ganado sus últimos dos combates, se enfrentó a Ronnie McPhil, ¿tú te acuerdas de Ronnie McPhil, Jorge? Cómo no. El que peleó con Joel Cerrut, una pelea que no tuvo decisión porque hubo corte, aquella interesante velada de boxeo, se ha enfrentado en dos veces a este boxeador, pero también le llegó a la distancia a Vladimir Sidorenko, boxeador conocido por todos nosotros porque bueno, su enfrentamiento ante los panameños ha sido... Eso fue en el 2004. En el 2004, claro que sí. 12 asaltos, decisión unánime para Sidorenko, pero... También peleó contra Ponsaguar Katrindangín, ¿me recuerdo? Tailandia. Sí, señor, que peleó con Mastrito Córdoba, él perdió por knockout en nueve asaltos ante Katrindangín. O sea, que se ha fajado con buena cantidad de rivales. Estuvo en Rusia también ante Marat Masinbaed. Fíjate, igual fue una decisión, un empate en esos 12 asaltos disputando título intercontinental. Qué belleza, la verdad. Fíjate que también se enfrentó al rival original del muscaballero, Eusebio Osejo. Así que, un hombre de experiencia, reiteramos, con foja de 27 victorias y 13 knockouts para Moisés Castro, la cobrita que viene de Nicaragua. Sigue la gente todavía con el sabor de esa importante victoria del ratón de Yoke. Qué combate, señor, para no olvidar. Una gran pelea. Una gran pelea, la verdad. Una gran pelea. O también, gran ambiente aquí en el gimnasio de los naranjos para esta cartilla de boxeo. La mente cada vez, cada combate o cartilla que se realiza en este lugar es mucho más público. Sí, mire. Está aplicando para Van Helsing. Ah, hay una Van Helsing por allí. Interesante, ¿eh? Y recuerda, entonces, la reapertura del gimnasio Roberto Durán el próximo 30 de abril. Sí, señor, con grandes personalidades invitadas a la venga. Incluso Mike Tyson se habló que podría, que podría llegar Irán Barclay, Marvin Hagler, bueno. Sí, a que pelean en el Roberto Durán el segundo de los caballeros 3 de octubre del 2003 contra Vicente Loco, como que era el campeón mundial. Mira toda la facilidad que va a tener el nuevo Roberto Durán. Entonces, el área donde está la butaca de la araña, ahora todo, toda esa área va a estar llena de butacas. Va a estar espectacular cómo va a quedar, ¿eh? Loco Mosquera con Roynette. Esta pelea que trae el idiote de Max, ¿recuerdas? Sí, señor. Caballero contra el Loco Mosquera. Hace mucho castigo ahí del Loco Mosquera. Ahora, que es un caballero diferente al que vamos a ver hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. La pelea fue en el 2003 la de Vicente Loco Mosquera. Miguelito Cali contra Jorge Noriega, ¿recuerdas esta pelea? ¡Duro! 2 de abril del 2005. Sí, esa pelea interesante, ese loco. El cupo de los panameños era Noriega. El cupo de los panameños cogió a... Bueno, a Meck, lo noquió también. Sí, 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 sí. ¿Recuerdas al otro... Bueno. A Miguelito Cali también en esta pelea le ganó. Se llevó su pana. Sí, cómo no. ¿Y de qué forma? Nocava para tosos. Ya comenzaba... Todo esto ha sido testigo el gimnasio Roberto Durán. O sea, y este de Mac también. Este de Mac te ven en su momento. Te ven exactamente. Levantando un deporte a nivel local. Y este de Mac en los gimnasios y los eventos, el público lo apoya. 1 de diciembre de 2007, Pelenchín Caballero ante Mauricio Pastrana, combate de título mundial también. El pintoso. Que usted vio a través de este de Mac. Claro que sí, el excampeón mundial el pintoso Pastrana. ¿Qué sucumbió ante Pelenchín Caballero? No le valió la pinta. No, para nada. El que recibió esos pelenchinazos, pero vaya con todo. La diferencia en estatura asombrosa. Algo parecido con el dicho Parra, ¿no? Sí. Una distancia ventajosa en esa categoría para Celestino Pelenchín Caballero. Que ha mejorado grandemente. Mucho castigo, sí. Que ha mejorado muchísimo Pelenchín Caballero. ¡Moisés Castro! ¿Quién se impuso en esta pelea? Y por supuesto... Esa pelea con Pat... 16 de junio de 2000. Sí, sí. Ante Pat Laulor, sí señor. Roberto Durán contra Pat Laulor. Que casi se cae Roberto de la... De la grúa. De la grúa esa. La grúa bien panameña. Por ahí hay un... De nivel, pero bueno, el Cholo logró acomodarse. Esta pelea que en rating fue lo más grande que se porta aquí en Panamá. Sí, increíble. Durán, ahí se impuso Durán en esa pelea por decisión a Pat Laulor. En el 2000 fue ese combate. Y después Pat Laulor se iba a casar o se casó al día siguiente. Se casó aquí en Panamá con una mujer del chorrillo. Sí, sí. Y el Cholo como siempre querido por su público. Adorado y atrado. Llego completo. Sí. Que lo que se espera el 30 de abril es que vayamos a respaldarlo a ese. A ese que tanta gloria y tanta alegría le ha dado a nuestro país. Y por qué no, seguido ahora por Celestino Pelenchica. Ahí está Roberto Durán también. Oye, y TVN y TVMAX han sido parte de esta historia también del gimnasio Roberto Durán. Este es Moisés Castro. Un hombre que es más alto que el musa. Sí, sí. Hace su entrada triunfado también. El de Nicaragua Moisés Castro. El ídolo de Chiriquí Roinet Caballero. Y el que viene ahora es Roinet el mus caballero. Peleando en su tierra el mus. Una canción hermosa. La verdad que sí. Que donde la escuches... Es el segundo himno panameño. Sí, sí, sí. Donde la escuches... Todo para el deporte. Sientes, sientes. La vive, la disfruta. Y es que no tiene nacionalidad la canción. No, para nada. Tremendo. Varios países la... Es algo fabuloso lo que ha hecho Rubén Blas. Esperamos entonces la entrada del mus. Roinet Caballero aquí a los naranjos. Vea qué entrada. ¿Cómo se la mire? Este es el escenario. Ahí, mi señor. La entrada. Esperando que... que aparezca por allí el bus. Hoy ante la cobrita. Un hombre que retomó su carrera cuando se enfrentó a Fader Villori. Le quitó el invicto en el centro de convenciones Sigali. Un 29 de abril de 2004. Ahí está. Roinet Caballero. Caballero. Rumbo al entarimado. La calidad de boquete. Apoyando, apoyando. Apoyando al mus. Claro que sí. Esto es importante. El apoyo que estos músicos puedan recibir. Bueno, Roinet ya está en Panamá y todo lo demás con un apoderado estable. Pero acá hay buen boxeo en Chiricu. Sí, sí. Hay buen boxeo y muchas veces los entrenadores trabajan con las manos. Ahí hay que trabajar. Los empresarios, también las autoridades buscar la manera de hacer autogestión para generar recursos económicos y mejorarles ese ambiente donde se entrena este muchacho. Donde se entrenan todos estos muchachos. En el caso Mercedes Concepción. Mercedes Concepción. Ahí hay muchos. Hay muchos buenos boxeadores. Con buenos suplementos vitamínicos. Con descanso que no tengan que trabajar. Exacto. En labores de agropecuaria que son muy pesadas. Pero fíjate, y esa pelea que perdió Ruin al comienzo era precisamente por eso. Porque no se preparaba bien de un día para otro. Y él llegaba a pelear. Tres derrotas con Ricardo el Maestrito Córdoba. ¿Contra quiénes? Sí, contra Huiver García. Huiver García, lo como quiera. Exactamente. Serán los gallos en ese tiempo también. Pero él retoma su carrera cuando le gana a Fader Villoria. Sí, sí. Un combate donde Fader venía como favorito. Era un favorito invicto. Claro que sí. Que a la postra de Fader Villoria también disputó título mundial. Antelario y perdió. Así es. Y estuvo estos días peleando aquí en Panamá también. Y le ganó a Bambán. Me acuerdo, le ganó a Bambán a Costa. Hoy peleó otro Bambán pero también ganó el Bambán de hoy. Jesús Arboleda ganó bien entonces. Ha ido variando Jorge porque también era el tiburón guardando el respeto de un compañero algo similar. Era el tiburón de la calle. Ya no dice. Ahora es Bambán. Sí, sí. Ahora es Bambán. Quedó un solo tiburón. Que no haya sentimiento. Ah, no, yo no sé. Sí, sí, sí. Ah, tiburón. ¿Por qué tiene que haber sentimiento? Nadador. Un tiburón nadador. Bueno, vamos con Rogelio Pérez. Estamos listos y el anuncio de los protagonistas. Pelea principal de la noche. La pelea principal de la noche es pelea internacional pactada a ocho asaltos de tres minutos por uno de descanso. Ocho asaltos de tres minutos por uno de descanso. Y pertenece a la categoría a la categoría pluma presentando de la hermana república de Nicaragua. Hizo un peso de 128 libras exactas. tiene tiene récord profesional de 27 victorias 9 derrotas 4 empates ha ganado 13 peleas por la ruta del knockout. Recibamos con un fuerte aplauso al visitante de Nicaragua Moisés La Cobrita Castro. Castro. Su contrario de la provincia de Chiriquí República de Panamá hizo en la balanza 128 libras exactas. Tiene récord profesional de 25 victorias 8 derrotas ha ganado 18 de sus victorias por la ruta del knockout. Recibamos con un caluroso aplauso al ídolo chiricano Roine Caballero. Los jueces para el encuentro serán los señores Armando Tejeira Abdul Almengor Iván Serracín tercer hombre en el ring Don Tomás Rodríguez muy bien Don Tomás Rodríguez llamando a los protagonistas el combate estelar él también es estelar sí señor Don Tomás Rodríguez Don Tomás le dice ahí está Roine Caballero contra Moisés Castro combate pactado en 126 libras 8 asaltos claro y esperamos que sea tan bueno como el anterior la anterior fue para mí Carlos la mejor pelea yo lo voy a decir la mejor pelea este año exactamente la mejor que he visto en este año ya hemos visto cuántas carteleras ahora tres o cuatro este año sí y esta esa verdad que impresionante de principio a fin ahora la de 30 de abril la que se está armando ah iba a haber buena pelea también hay un huracán que puede ser golpeado por un martillo o quién sabe esa pelea es buena ese es un peleón también bien todo listo para el primer asalto de este combate Camp Club Continental te premia inscríbete y recibirás 500 puntos y un hermoso sesquio de bienvenida presenta el primer asalto de la pelea estelar el mus caballero en pantalón blanco su rival la cobrita Moisés Castro pantalón anaranjado o rojo o amarillo vamos a decirlo un museador de guardia zurda que siempre resulta complicado guardia cambiada claro que sí guardia cambiada el mus caballero un hombre que siempre se prepara bien garantía de buen espectáculo este roino de caballero casi nunca que tú llegas al gimnasio él siempre está allí siempre y con una borrada a veces de entrenamiento maratónica eso se sorprende pero bueno él está habituado a eso Rodinés me dijo señor Amaya quiero terminar temprano esta pelea sí porque tengo hambre dice además porque supone que si gana de forma clara con tu teniente tenga la posibilidad de pelear en el 30 una cartelera que todos los museadores quieren estar porque una cartelera histórica histórica sí señor 30 de abril reapertura del Roberto Durán la arena entra automáticamente a la historia así es como el primer evento de un gimnasio prácticamente de primer mundo así es la arena Roberto mano de piedra ya tengo que decir inclusive señor Rogelio Espino que posiblemente también viene Jimmy Lennon como anunciador exacto claro sí se lo amerita porque es una cartelera de ilusión le encanta a Jimmy Lennon estar en Panamá me gusta este es el primer asalto entonces salto de estudio un poquito de estudio sí bastante estudio en este salto porque también decía Royne que él no lo ha visto lo tocó bien con la derecha Royne a su rival tiene buen récord no hay duda sí nicaragüense Andrés un poco más el de boquete el mus caballero tímido la respuesta tímida la respuesta de de Moisés la cobrita Castro con esa izquierda sí se estudia bastante una guardia bastante cerrada por parte del nicaragüense la cobrita Castro un hombre que reiteramos viene a ganar sus dos últimas peleas atacando el muso ahora más decidido en este asalto el primero de este combate pactado a 8 marcando el tren de la pelea el mus caballero que es el que va hacia adelante así es más cauteloso la cobrita uno comienza a impacientarse bueno después del tremendo peleón que fue la anterior la gente quiere ver acción también en esta sacando a la zona media ahora sí esa pelea anterior fue dramática tremenda una pelea para verla nuevamente y con calma sí señor se sintió un golpe ahí se reflejó el nicaragüense tomando más confianza a René responde ahora Castro con dos golpes abajo pero buena la guardia de René sí señor se va el primero Crown Club Tu Club Tus Emociones presenta el segundo asalto combate pactado 2 a 8 el muy caballero en atuendo blanco muy elegante el de boquete su rival de Nicaragua con rojo y amarillo Moisés Castro que ofrezca un poquito más también Jorge porque está en el momento es evadiendo sí recibiendo deteniendo con su guardia arriba el muy buscando la pelea dentro ahora vamos a ver para conectar esos bombazos con ambas manos respuesta un poco tímida como tú mencionas por parte de Castro ya por parte de Caballero dos veces arriba este es el segundo asalto combate pactado 8 parece que prepara esa izquierda Moisés la cobrita Castro pero no la suelta no la suelta no la suelta usted le va a ir encima también para ver qué es lo que presenta el posador nicaragüense salió rápido de la zona de guerra en esa esquina Moisés Castro buena derecha por parte del Caballero pero no tira Castro recibiendo buena derecha y por parte del BUS trata de responder ahora queremos aprovechar para enviar un saludo feliz cumpleaños a nuestra compañera del departamento de ventas y esposa de nuestro compañero José Chiar Virginia Vergara está de cumpleaños que es Happy Birthday para ella que ha dicho constantemente desde que lo vi esta tarde que insistiendo que estemos pendientes si no reporta el cumpleaños si claro que si no 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 sé no sé no de que anunciemos que la buchista es desayunosa medio venenoso atacando fuerte ahí Royney Caballero a la zona media más decidido porque el rival no tira nada así que si tira yo hoy para ver qué es lo que pasa y quiero irme temprano para la casa y de paso nosotros también también claro al ataque el Musa ahora en la zona de guerra responde ahora ahí el nicaragüense lo agarró con un trapié mal parado tira una izquierda pero una izquierda como que muy suave como que en cámara lenta la cobra aunque como toda cobra debe ser peligroso oye ahora se protege bien con los codos también con Tomás Rodríguez atacando abajo ahora el Musa ya está a la venta el álbum de la Champions League de Panini coleccionarlos y gana fabulosos premios de Sony como Playstation 3 Playstation Portátil Playstation 2 de venta en los mejores almacenes del país bien pronto la venta del libro de los Van Helsing la esencia de un Van Helsing muy pronto en el último capítulo quien escribe en el próximo asalto le decimos la leyenda del vegetorio dice luego dice bajés y le estado puro bien rovineta ahí a esa izquierda muy 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 fina bienvenido a tu Crown Club forma parte de nuestro equipo y comienza a disfrutar de grandes beneficios Crown Club Continental presenta el tercer asalto combate pactado a ocho Roynet Caballero el de Boquete Chiriquí pantalón blanco su rival Moisés la cobrita Castro al cuento rojo con amarillo salió más decidido aquí el Muz Caballero para buscar la pelea atacar abajo el Muz con esos arponazos con ambas manos si el ha tratado de penetrar la guardia sobre todo a la altura del rostro pero tiene que buscar a la zona media la zona blanda para bajar esa guardia entonces buscar el contacto en el rostro de la cobrita lo que no hay que negar es que tiene los codos bien pegados al cuerpo pero esos golpes en los brazos tienden a cansarse Carlos William y tarde o temprano esos brazos tienden a caerse cuando ha pactado 8 atacando Caballero intentando conectar esos golpes a la zona media el Muz un rival que está bien enconchado también a los costados para abrir la guardia sí señor porque también se puede lastimar el boxeador sí exacto así es está Don Tomás Rodríguez Don Tomi le dice es un espectáculo Don Tomás también evadiendo sobre todo cuando lanzan artefactos sí señor oye nuestro amigo Evaristo Mojica también la gente en la colorada allá saluda Don Evaristo siempre están pendientes TV Max zona verde y amarilla no lo dude en la colorada zona verde y amarilla TV Max pura pasión este es el tercero debe estar contento porque Veraguas en esta ronda se siente muy bien sí sin que ese golpe parece el nicaragüense Castro pero se enconcha bastante Moisés sí un poseedor complicado sí intenta abajo el bus nuevamente pero la guardia la baja bien Castro no para de tirar la mano de los caballeros no parece hacer efecto tampoco no puede penetrar es que se protege muy bien y al que brice abajo también se agacha él la cabeza en la derecha no parte el caballero responde Castro ahora y exactamente lo que le dice atento con el lópez que le entró a Ruinet también pelea en corto vamos a ver paso atrás el bus caballero se penetró bien con la derecha también la derecha arriba ahora por parte del caballero trata de responder Castro con nuestra llave esta izquierda la combinación por parte del bus arriba bien caballero parece que es el mejor intercambio está logrando está logrando hacer que baje la guardia y cuando baja la guardia lo conecta arriba caballero se ha lucido mucho mejor en este asalto con las combinaciones no para de tirar la mano el bus caballero cuando se va el asalto bienvenido a tu Crown Club forma parte de nuestro equipo y comienza a disfrutar de grandes beneficios Crown Club Continental presenta el cuarto asalto si señor combate pactado a 8 caballero que le fue mucho mejor en el asalto anterior el bus el de boquete y cerró muy bien la tonica sigue siendo la misma tratar de de ablandar a este Nicaragua golpe fuerte por parte del caballero golpe seco también y no me extrañaría que le hagan un llamado a atención a la cobrita porque es muy poco los golpes que él suelta la proporción prácticamente está 5 a 1 ahora si está soltando el nicaragüense cuando suelta lo conecta caballero también ahora está más suelto también el nicaragüense claro tiene que apurarse también estamos a la mitad prácticamente del combate enfrenta con el jab de derecha y Moisés Castro ahora el apodo de la cobrita no sé no sé no le veo no le veo mucho de cobrita no 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 el caracol debería ser o la tortura o el cangrejo cangrejo conchado hacia atrás señor a oír a discreción comienza a respirar o buscando canadas de aire así es ahora si se atreve un poquito más la cobrita con esa izquierda baja este es el cuarto asalto de este combate dando el bus caballero con esos golpes fuertes a la zona media trata de responder allí Castro cayó todo lo que tiró allí Castro salió a Virria Panamá pendiente siempre y Runea hacia adelante sigue soltando y así tiene que vaya insistir de forma de de huir de la cobrita es muy difícil una cobrita corredora evasiva un rival difícil para Runea porque al no presentar un combate frank y el estilo la guardia también le complica bastante al panameño muy pasivo el nicaragüense Luisés imagino que los 12 asaltos que le duró a Sidorenko debieron ser de esa forma cogiendo hasta los golpes el bus fallaba allí Castro el caballero ha hecho lo suyo o ha tratado de hacerlo suyo y a la izquierda de Castro ahora se fue al asalto estamos de vuelta amigos televidentes Crown Club Continental te premia inscríbete y recibirás 500 puntos y un hermoso obsequio de bienvenida presenta el quinto asalto el señor quinto asalto este combate pactado 8 no ha sido fácil a Runea en pantalón blanco el panameño si pelea pactada 8 asaltos así que no se que piensa el nicaragüense o que le habrán dicho en su esquina porque si no aprieta no creo que el resultado no sea otro que la derrota lo cierto es que el panameño ha salido a hacer su pelea a brindar espectáculo como siempre lo ha hecho pero la contraparte no lo ayuda lamentablemente exacto un reviso este es el quinto y la fanaticada comienza a exigir claro después de excelente combate inolvidable entre Reinaldo Frutos y Walter Tello clase de pelea este es el quinto no reja mucho el nicaragüense no, no ese último capítulo del libro la leyenda del vejetorio la leyenda del vejetorio inscrito por el patriarca el patriarca sí se lloró toda la experiencia el conocimiento claro la esencia del evangelio ahí se dio un compañero José de Tolla también sí importantísimo capítulo también claro estrategias y estrategias claro que sí bien bien el mus ahora aunque su rival responde ahora cambia la guardia también constantemente Moisés Castro aunque no creo que eso lo ayude mucho misma derecha por parte del mus se la trajo clarita allí Castro nuevamente a la derecha de caballero abajo y arriba trata de responder el nicaragüense como le cae el avispero encima de esta esta rodina va a hacer lo suyo conectar su metralla aquí pero el rival no quiere nada con la metralla pero bien abajo caballero nuevamente a la izquierda por parte del mus ahora se mira también bastante en la cobra sí no se ha quedado muy buena técnica ese offer de izquierda no intenta responder Moisés Castro con la izquierda del nicaragua ahora muy bien intenta con la izquierda abajo hay un rolné que se le va encima ahora panameño bien con el menudo el panameño el rolné caballero con ambas manos hace fallar a su rival lo hace fallar también muy masivo complicado un rival que enrede y que desespera cualquiera así es el quinto asalto se va rumbo a la historia señores bien de vuelta amigos televidentes al gimnasio de los naranjos en boquete el sexto asalto de este combate pactado a 8 el mus caballero elegante acuando el mus blanco su rival de nicaragua Moisés Castro rojo y amarillo de golpes ahora llevó la mejor parte caballero pero no lo ha decidido en este asalto el mus se lo quiere llevar ahora buena combinación por parte de caballero trata de responder Castro con una izquierda especialmente arriba esto es tuya más lo tiene caballero creo que él recién quería terminar con la pausa pelea pero ha complicado las cosas este en el lado de su ador nicaragüense que no sabemos que le habrá dicho en su esquina la verdad porque ya prácticamente restan dos asaltos y no creo que piense que va arriba de las tarjetas este es el sexto evidencia en su rostro en su rojo ojo derecho castigo un poco inflamado para la cobrir lo que más le dice algo ahí es que brinda un mejor espectáculo don Tommy 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 respondiendo ahora Castro con buena combinación buen momento para el de Nicaragua de pronto el mejor de la pelea para él para él pero se replega nuevamente Moisés Castro la paso atrás ahora Rodríguez Caballero lo pasa bien si lo pasa bien conecta el bombazo también el panameño combinando arriba y abajo Rodríguez Caballero muy rápido de manos y fíjate cabeceando tratando de no recibir esa derecha así es que se mueve va hacia atrás con quedado con quedado que recuerde 30 de abril reapertura del Roberto Durán cantar en Nica con sesión también esa velada muy vergacía el martillo Nilsson Tapia contra el huracán Alfonso Mosquera se va el sexto sin pena ni gloria vamos de vuelta amigos televidentes cuando se va a realizar el séptimo asalto es el penúltimo de esta pelea tactada 8 yo ojalá ofrezca un poquito más el nicaragüense para ver si vemos un mejor espectáculo el patrón o la tónica sí Rodríguez siempre buscando el combate hacia adelante y el que ha marcado más no creemos que piense que con eso que ha hecho pueda ganarse el panameño quiere mantener un alejado ahora con el ciato derecha ya tímido a veces hasta medio cobarde podríamos decir que también se pone de lado totalmente es un blanco difícil ¿sí? ¿no es fácil? sí el señor Moisés Castro la cobrita ahorita corre a uno hacia adelante el bus es cierto que le había pegado abajo la misma esquina le dice que presione a ver que esa derecha la respograza por parte de la zona de él lenta el panameño siempre se da pero mira que unos golpes quedan en los guantes o en los cobros un saludo al gran Javier el trempello está por aquí la chica dice que lo cierre que lo acorrales pero no se deja cerrar mañana duro mucho de Ticaragüe si se pueda peinar ha recibido todos los golpes en sus brazos en sus antebrazos buena como hay nada por parte de Castro la mejor superando la anterior una buena es la izquierda de Castro ahora también vamos a ver si se anima también eso permite que él se ríe un poco más y pueda Ruynear hacer su pelea que es la de soltar y fajarse hacia adelante el mus tanto a su rival que lo sigue bien en este asalto creo que es el mejor momento para Nicaragua un par de golpes creo que tuvo claro la proporción también del mus es buena para tirar la mano el panameño va a ir pronto del séptimo estamos de vuelta amigos televidentes para el último asalto de este combate octavo ha sido complicado para Ruynear el mus caballero pero ha sido dominante se puede decir conectado más ha dominado la pelea pero el rival no ha sido fácil definitivamente no ha presentado la pelea que se esperaba Moisés Castro pero bueno tiene su combate y así es ganando de pronto que le salga algún golpe por allí pero no no parece tener la fuerza para hacerlo atacado con todo de verdad lo que se va a hacer mantener alejado ahora en el octavo asalto Moisés Castro a caballero con ese chap a no ser que noquea a Ruynear no veo que de que otra forma pueda ganar tiene que tener un poquito cuidado también porque Ruynear no va a arriesgarlo mucho tampoco tarde de acorralarlo meter sus golpes pero mantener su guardia arriba sobre todo porque en varias ocasiones la izquierda de Cobrita ha entrado al lado derecho del rostro de Ruynear ahora nos parece tener por lo menos en lo que vemos aquí como que la potencia para Ruynear no, no, muy difícil muy difícil saludó toda la gente hoy es otro día ya Jorge ya es domingo sí, es domingo domingo 5 hoy arranca las grandes ligas 3 por TV Max Dodger contra Migantos y el lunes Yankee contra Valking pero también a las 3 todo el deporte en TV y ya se acercan entonces los platos fuertes del béisbol nacional también los campeonatos de liga un gran partido ahí en la ciudad de David Los Santos ante el Chiriquí Los Santos de ganar es empatado tendré que ver los resultados último minuto este octavo y último el salto no ha variado prácticamente el patrón ha sido el mismo un René intentándolo y una Cobrita que de Cobrita va muy poco Espello de Cobra el centro el encarimado del combate la derecha por parte de Caballero lo conviene con la izquierda el Mus intenta con la derecha también ahora de la jaragüenza pero la proporción es de casi 4 a 1 sí ya muy poco para que concluya este octavo asalto que sigue siendo la misma Tony sí señor más el último segundo último segundo se fue y con él la pelea entonces entonces Carlos solamente la decisión de los jueces que a mi juicio debe ser de protocolo también sí sí la verdad un solo boxeador que llegó la iniciativa que trató de buscar el combate pero su rival lo que hizo fue rehuir el combate por eso no fue el gran espectáculo que todos esperábamos no acostumbraba ver a un roinette arrollador pero ante rivales que le brindan esa posibilidad a este boxeador la verdad que lo que hizo fue huir y cuando tiraba el yate un yate demasiado tímido demasiado Cobr muy bien esperamos el veredicto de los jueces para este combate el estelar aquí en la ciudad de Boquete Canchiriquí ocho combates hemos visto ocho combates destacando no hay duda yo me quedo con el anterior de Walter Tello ante Reinaldo Fruto un combate hay que verlo impresionante la verdad uno de los mejores de este año porque usted recuerde recuerda Carlos el 30 de abril la reapertura del gimnasio Roberto Durán con una cartilla de título mundial Pelenchín Caballero supercampeón supercampeón expone su título mundial ante Roger Matemula Sudafricano también Nilsson Tapia se enfrenta a Alfonso Duracán Mosquera una pelea tremenda título Fedelati en juego estará también el Mica Luis Concepción en acción Wiver Wiver García también el show está en acción también hay una pelea de mujeres por ahora también Chantal Martínez va a estar presente y eso va a ser el 30 en el homenaje tremendo allá a Roberto Durán en su gimnasio vamos con Rogelio Pérez lo que es el veredicto de los jueces para este combate los jueces fueron Armando Tejeira Abdur Almengor e Iván Serracín los encargados de dar entonces el veredicto de los jueces en esta noche vamos con Rogelio Pérez de los jueces damas y caballeros tenemos una decisión unánime el juez Armando Tejeira votó 80 por 73 el juez Abdul Almengor votó 80 por 74 y el juez Iván Serracín votó 79 por 74 todos a favor de Roinet Caballero muy bien Roinet del Muz caballero gana por decisión unánime este combate aquí en el gimnasio Los Naranjos el boquete decisión justa si yo creo que no hay duda el combate no fue mejor porque el oponente de Roinet no ofreció pelea pero creo que Roinet la buscó lo intentó pero bueno así son las cosas uno evade y el otro busca en esta ocasión Roinet pudo conectarlo sólido para decirle que lo bueno Metro le ganó a Bocas del Toro 12 carreras por cero en el Calvin Byron nos informan los Santos los Santos perdió ante Chiriquí 17 por 4 una puñera eso si 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 y Veraguas le ganó a Herrera 6 carreras por 5 una victoria por decisión resultados interesantes saludos a toda la gente que sigue reportando sintonía mi hermano Rubén Concepción por acá vamos con Boris Castillo adelante Boris gracias ahora estamos aquí con Roinet del Muz caballero Roinet una pelea difícil te presentó un patrón defensivo muy muy complicado sin embargo lograste meter los golpes tratando de meterle golpes abajo háblanos un poquito del trabajo que realizaste hoy anhelabas acabar esto temprano en 3 asaltos por lo mucho yo creo que ese fue el error que cometí de venir a sacar a Bocas del Toro temprano y bueno me complicó la pelea porque me enredó y después en el desespero pues de resolver temprano como quería para la gente no lo logré y creo que el desespero y aparte que es un boxeo muy demasiado enredado fuerte más que todo le metí buenos golpes pero es un boxeo muy enredado y pues debí tomarlo con más calma para poder resolverlo pero pues gracias a Dios conecté buenos golpes y logré conseguir una victoria lo que si se mostró es que hay un gran acondicionamiento físico estás entrenando a conciencia y obviamente con esa posibilidad de estar en esa gran velada el 30 de abril claro la condición de mi anda muy bien como siempre y creo que eso me llevó a acelerarme un poco bueno por lo menos aprendí a que tengo que tomar las cosas un poquito más con calma para poder resolver bien porque me aceleré un poco creo y eso además de que era un boxeador pues complicado llevó a que me enredara un poco más y me complicó un poco más la pelea de lo que pensé planes futuros entonces 30 de abril y posibilidades de títulos mundial de pelear títulos mundial bueno la meta sigue siendo convertirme en campeón del mundo para regalarle una felicidad más tanto a mi a mi país como a esta provincia porque tanto lo anhela un campeón mundial en boxeo y pues el 30 de abril que posiblemente pues esté también combatiendo en el Roberto Durán en la reinauguración de Roberto Durán y pues ahí seguiremos peleando para ver si logro llegar que yo sé que voy a llegar al campeonato del mundo gracias Roynez felicidades entonces en el cierre de esta velada boxística aquí en el Ignacio Los Narangos en Boquete una gran velada se puede decir grandes combates vamos contigo Jorge Amaya para lo que será la despedida de esta transmisión bien gracias